Muy buenas amigos y amigas, que tal estáis? Yo os voy a enseñar como coger uno de los puntos de investigación que a mi me han parecido más complicados porque no sabía como entrar y como veis está aquí, vale? al lado de lo que es el agua, al lado del puerto y es muy fácil llegar, pero una vez llegáis aquí la verdad es que está todo cerrado y no sabéis como entrar pues el truco es coger esta máquina que tenemos aquí cerca, vale? simplemente la controlamos, sabéis que es una carrecilla elevadora y que podemos subir y bajar su paleta pues bajamos sus paletas abajo del todo al máximo y chocamos contra lo que es este restaurante, vale? contra la terraza y como veis ya se nos abre lo que es todo la parte inferior para poder acceder con nuestros robots, vale? ya sea con el helicóptero o con el saltarín yo lo voy a hacer con el saltarín para que lo veáis si os habéis quedado aquí y os he intentado entrar a esta zona pues no os preocupéis porque a mi me pasó lo mismo hasta que pensé que si el juego estaba pues bien hecho o sea, supongo que esto se podría romper de alguna manera y qué mejor manera que al ver una carretilla al lado y pensar en sus palas que se podría romper con las palas vale? ahora veo que por aquí están los escombros y no me deja entrar pero bueno, por aquí ya me deja entrar, no hay ningún problema entramos y ahora como sabéis pues podemos hackearlo como siempre dando la razón de en medio hackeamos y ya lo tenemos, vale? amigos y amigas uno de los más complicados que yo he encontrado para encontrar puntos de investigación que son puntos diferentes como ya sabéis pues aquí lo tenemos ya lo tenemos recogido para que sepáis dónde está y espero que hayáis disfrutado del vídeo nos vemos en el próximo y como siempre muchas gracias gracias